¿Recordáis cuando aquel comité de clasificación y administración de videojuegos de Corea del Sur registró Sonic Origins antes de tener un trailer o cualquier imagen promocional? Pues ahora han hecho lo mismo con un supuesto Sonic Origins Plus Es decir, tenemos confirmado que habrá una expansión de Sonic Origins Con Sonic a veces es despertarse y encontrarse la bomba Pero esto es muy parecido al tema de Sonic Mania Plus Por si no os acordáis, Mania al principio salió en digital a 20 pavos Un año más tarde le hicieron una expansión Plus Que en digital era un DLC con dos personajes más Con unos cambios menores a los niveles, tatata Bueno, cosillas, expansión, algún cambio por ahí Además de que al fin recibió una versión física con una caja Aito guapa Con una portada reversible, con un libro de arte de Mania Así que oye, no faltaron extras Con Origins, ¿qué ha pasado? Ha salido en digital Muchos asumimos desde el principio de que acabaría teniendo una expansión Plus A mí me ha sorprendido al final que tenga el mismo subtítulo Pero entiendo que también tendrá su versión física Y también entiendo que cambiará algunas cosas dentro del juego En Mania cambiaron cosas del juego base Incluso sin tener el DLC Podías tener algunos cambios porque habían actualizado el juego Puede que aquí pase lo mismo A mucha gente le ha disgustado el funcionamiento de los juegos En el Origins base La verdad es que a mí no Pero si retocan todos esos fallos que hay por ahí menores No me parece que sea algo malo Me parece que de hecho aportaría la experiencia Y que tendría a la gente más contenta Pero ya no es solo eso Sino que, ¿qué cambios sustanciales podría recibir Origins Con esta expansión? Mucha gente ha pedido que se emulen juegos como Sonic Spinball, Sonic 3D Blast Y algunos otros de Mega Drive Pero, claro, o sea Quizá le quitaría un poco la gracia A Origins Ya que ahí la cosa está en que son todo remakes Pero, a ver Como un extra en alguna isla que metan por ahí No creo que fuera algo malo La verdad, en lo personal Lo que yo quisiera sería sobre todo Que metan a Knuckles en CD Que es lo único que falta Para poder jugar con los personajes en todos los juegos Y que metan a Amy Nunca hemos jugado con ella en los clásicos principales Pero realmente es algo que se podría hacer Con la jugabilidad de Sonic Advance 1 A mí me gusta mucho La disfruto un montón Hay hacks que la han implementado en los juegos clásicos No es algo que no se pueda hacer Tendrían que adaptar los cuatro juegos a ella Eso seguro Pero tiene que ser una cosa posible Yo creo que no es algo que no se pueda acabar trabajando Sería complicado Sería currárselo bastante Pero, oye Es algo que los fans agradeceríamos Y que yo creo que llamaría bastante la atención Yo creo que cambiaría un poco las cosas Y que además nos daría Nos daría ese impulso para decir Ey, pues el Origins Plus Tiene algo más que ofrecernos Realmente es que aparte de esas cosas No sé Qué más podrían meter Como no sea manía Que no van a meterlo Ni en broma Dentro de otro juego No sé No sé qué pueden hacer Incluso los de Master System Los Sonic de Master System Emulados Podrían entrar por ahí No lo sé No lo sé No me molestaría ¿Vale? Que estuvieran Que hubiera una isla de la emulación Realmente Aunque no encajara con el resto de juegos Como un extra Como una cosa aparte Realmente Sí que puede funcionar ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Yo creo que Origins Plus Es algo que Iba a pasar en algún momento No caí en que fueran a Directamente usar el subtítulo Plus otra vez Pero oye Está bien Es como ya una marca De los clásicos actuales Entiendo Y está bastante bien la cosa Entonces chicos Eso era todo Quedaos por aquí para más Sonic Para más noticias Para más opiniones Para más chorradas Y oye Que aquí lo pasaremos muy bien todos juntos Si os quiero un montón Os veré otro día Y a ver si Si nos sueltan rápido el trailer La última vez que se filtró algo Por la gente esta No tardó nada El mismo día teníamos ya Arte promocional de Sonic Origins Y eso Cada uno ya a su casa Bye bye